Tan solo dime que me amas y dejaré de aullarle a la luna Entiendes mucho más que yo a este mundo y sus criaturas Arráncame el corazón, sácame de este lugar Y llévame muy lejos, rodeame de espejos Quiero ver solo tu reflejo Obsesión, obsesión La burla del destino, te puso en mi camino Obsesión, obsesión Cuando no estás conmigo Tú eres mi obsesión Que tu rabioso corazón Me muestre todos los secretos Y que tu efecto domino Derribe todos mis miedos Es imposible mi amor que tanta pena y dolor Nos haya sido impuesta Por Dios o por quien sea Hay que darle pelea Obsesión, obsesión La burla del destino, te puso en mi camino Obsesión, obsesión Cuando no estás conmigo Tú eres mi obsesión Es imposible mi amor que tanta pena y dolor Nos haya sido impuesta Por Dios o por quien sea Por Dios o por quien sea Hay que darle pelea Obsesión, obsesión Una burla del destino, te puso en mi camino Obsesión, obsesión Obsesión, obsesión Cuando no estás conmigo Tú eres mi obsesión